Martes de la semana 29 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Lucas 12, 35-38. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros, estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose los irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Durante los próximos días serán varias las invitaciones a la vigilancia y a la espera. Recordemos aquí aquella creencia de la primera comunidad cristiana de que la llegada del Señor era casi inminente. De ahí la insistencia. Tened ceñida la cintura era una expresión de los judíos equivalente a tener todo preparado para viajar. Recordemos Egipto, Moisés, las plagas. La cena del cordero en Egipto antes de salir a la libertad debía hacerse con la cintura ceñida. Y las lámparas encendidas es la actitud de vigilancia a la espera del novio en las bodas. Preparados y vigilantes. Es decir, no instalados ni conformistas con lo que somos o tenemos, sino dispuestos a emprender viaje, a cambiar. El viaje es la salida al encuentro del Señor. El cambio es lo que Él nos pide. Y llega el encuentro. Encuentro a doble versión. El encuentro con el Señor al final de los tiempos, lo que supone una preparación remota, pero no por ello menos real. Nuestra vida es un prepararnos constantemente para el momento del encuentro con el Señor, el momento final. Y está también el otro encuentro, el inmediato, el diario. El Señor sale hacia nosotros en la Eucaristía, en la palabra, en la oración, en el hermano que sufre a nuestro lado, en el que pasa necesitado de una palabra de respeto. Sale a nuestro encuentro en la familia, en los hijos, en los compañeros de trabajo. Con cada persona, el Señor tiene su estrategia particular para salir al encuentro. Hoy es buena oportunidad para revisar nuestra perspectiva de espera, preparación, vigilia en nuestra vida. Y también para revisar los encuentros que día a día el Señor va propiciando conmigo. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.